A los usuarios de la EPS por estos días les ha tocado pasar las duras y las maduras para que las empresas prestadores del servicio de salud atiendan de manera inmediata las necesidades pendientes sobre todo a los adultos mayores. Largas filas y aglomeraciones con demora en el tiempo de la atención son las quejas de los ciudadanos. De la hora que yo tengo nunca había visto que ha entregado fichos, supuestamente están entrando de 10 personas y yo tengo una hora 10 personas, tienen 4 funcionarios trabajando, ¿cómo no van a poder atender a 10 personas que entren y ir evacuando para entregarle una droga que la necesitamos? El problema es que supuestamente él dice que se demora dos horas por 10 personas, entonces ese es el problema. Mire, yo tengo una droga de mi mamá que supuestamente la dieron por 6 meses, ella vino a buscarla, ella es una señora de 69 años, no puede salir, es hipertensa y vengo a reclamarle la droga. Supuestamente a ella le dijeron que ya la droga la habían terminado y aquí viendo yo el recibo, porque yo mandé un, yo tengo un correo donde me dicen que todavía me falta por reclamar una droga y el señor le dijo a mi mamá que ya le habían entregado la droga. Entonces a eso vengo yo, a que me solucionen el problema, porque la droga a mi mamá se le acabó y supuestamente, y es una droga muy cara, porque si fuera económica yo voy y la compro en una droguería, pero una droga carísima, no tengo la facultad para ir a pagar una droga de ciento y pico mil de pesos, porque en el momento no los tengo. Las medidas de prevención por momentos no se presentan y muchos usuarios tienen muchos días de estar solicitando las atenciones necesarias. La situación mía pues es, porque tengo un hijo enfermo, o sea, paralítico, y lo tengo en válido. Ahí me dan unas pastillas y unos jarabitos y la tistimolina y los pañales, es lo que me dan. Usuarios esperan que en estos días de cuarentena puedan realizar sus vueltas necesarias para reclamar los respectivos medicamentos a sus familiares y medicamentos propios. Gracias por ver el video.